Somos las musas, diosas de las artes, que proclaman a los héroes, héroes como Hércules. ¿Querrás decir múscules? Ay, me encantaría hacer un poco de música. Nuestra historia comienza en realidad, mucho antes de Hércules, hace muchas héroes. Después de la creación, la tierra era un caos total. Reemplazan de ritanes, con afaintias en el mal. Lugar y mundo fue, desorden en cualquier dirección. Con terremotos y volcanes, siempre en acción. Entonces vino, se usurra, yo les lanzo ahí, a los héroes el cerro. Y así, con ese caos, vino a terminar. En su gran virtud, se atribe a su sinudar. El plato fuerte fue. Impuso el mundo en su juventud. En el olivo, se vivió la paz y la virtud. Aunque parezca imposible, te entregué a su. En el olivo, se vivió la paz y la virtud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!